¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de reacciones de doble sustitución, específicamente de neutralización. Tenemos muchos ejemplos por resolver. Este es el primero. Fíjate, tenemos un compuesto. Tiene zinc y OH. Y este tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Bueno, el primer paso es colocar siempre lo primero es positivo y lo último es negativo. Lo primero es positivo y lo último es negativo. Es el primer paso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al formulario. Y vemos aquí los numeritos de valencia. Tú estás viendo que el zinc vale más 2. El OH siempre vale menos 1. El hidrógeno siempre vale más 1. Y el NO3, NO3 es todo el negativo, vale menos 1. Todo es de formulario. El tercer paso es hacer nuevas parejas. Este positivo se va a ir con el otro negativo. Con este. Y lo escribimos. Ese es el primer producto. Zinc más 2. Zinc más 2 positivo con el otro negativo. NO3 a la menos 1. NO3 a la menos 1. Más. Y hacemos la otra combinación. La otra combinación es esta. Ahora, este positivo con el otro negativo. Positivo con este negativo. Pero, como estamos en reacciones de neutralización y doble desplazamiento, fíjate. Aquí no vas a tomar los numeritos de abajo ni los de arriba. Tienes hidrógeno e hidrógeno son 2. Y este oxígeno de adentro es 1 y siempre se va a formar agua. Cuando tengas H y OH siempre se forma agua. Y ya tenemos ese resultado. Solamente lo vamos a simplificar. Vas a colocar. Bajas el zinc. El NO3. Y luego, este 1 se pasa al zinc. Y este 2 se pasa al NO3. Pero aguas, porque ahí diría 32. Se pone entre paréntesis para que se respeten los números. Y el 1 no se escribe. Más agua. Eso es la predicción a la reacción de doble sustitución. Siguiente ejemplo. Reacción de doble sustitución. Primer paso. Colocas las valencias o números de oxidación. Lo primero es positivo. Lo último negativo. Lo primero es positivo. Lo último es negativo. Segundo paso. Vemos los numeritos de la tabla periódica. Y vamos a empezar por el más fácil. Los de memoria. El hidrógeno siempre vale más 1. El oxígeno siempre vale menos 2. El hierro tiene varios valores. Tomas el mayor. Ahí estás viendo que el hierro tiene 2 y 3. Tomas el mayor más 3. Y finalmente este PO4 se llama ion poliatómico. El PO4 tiene un menos 3. Le dicen fosfato. Y ya. Tercer paso. Vas a hacer nuevas parejas. Este positivo se va a ir con el negativo de acá. Y lo escribes. En los resultados. En los productos. Sin los números de abajo. Solamente los de arriba. Fierro más 3. Solamente los números de arriba. Fierro. Más 3. Es positivo. Se va con este negativo. El negativo es todo. PO4 a la menos 3. PO4 a la menos 3. Fíjate. Este numerito no se escribió. Cuando es uno solo. El numerito de abajo no se escribe. Pero aquí tenemos PO. Si tienes 2. El numerito de abajo sí se escribe. Por eso aquí este 2 del fierro. No lo escribimos. Porque solamente es un elemento. Si tienes dos elementos. Sí se escribe. Más. Vamos a encontrar ahora. La otra pareja nueva. Ponemos las flechitas. Si quieres borramos este. Y ahora vamos a decir. Este positivo. Se va con este. Negativo. Pero fíjate. Tú sabes que si mezclas hidrógeno y oxígeno. Te da agua. No importa los números que estén aquí abajito. Hay un 3 y un 3. Por lógica. Siempre que tengas hidrógeno y oxígeno. Tú vas a poner H2O. Que es el agua. Los números se ven después. Ahora. Vamos para terminar. A cruzar los números. Bajamos. Hierro. Y el PO4. Y fíjate. Este 3 negativo. Se cruza al hierro. Se le comparte. Aquí pones paréntesis. Y este 3 positivo. Se pasa acá. Se cruzaron. Más. Agua. Pero sucede algo aquí. Es como una fracción. Los dos tienen tercia y tercia. Tercera de 3. Es 1. Y tercera de 3. 1. Se desapareció. Quedó así el componente. Más. Agua. Es una reacción de doble sustitución. Siguiente ejemplo. Tenemos esta tercera ecuación química. Primer paso. Tenemos dos componentes. Lo primero es positivo. Lo otro es negativo. Lo primero es positivo. Lo otro es negativo. Y colocan los números de la tabla. El hidrógeno es el más fácil. Siempre vale 1. El bario. Tiene una valencia de 2. El oxígeno vale menos 2. Y el cloro. Vale menos 1. Teniendo el formulario. Todo sale más rápido. Y ahora sí. Formamos las nuevas parejas. Este bario es positivo. Lo vamos a juntar. Con este negativo. Entonces me quedó. Vario más 2. Con el cloro menos 1. Más. Y formamos la otra pareja. Este positivo. Se va con el otro negativo. Pero aquí acuérdate que. Ya no se toman los números de arriba. O puedes tomarlos. Pero yo te recomiendo. Hidrógeno y oxígeno. Tú sabes que el hidrógeno y el oxígeno. Siempre te forma H2O. Eso es por lógica. Siempre que tengas hidrógenos. Los que sean. Y oxígenos. Los que sean. Hidrógeno y oxígeno. Pones H2O. Pero vas a reducir y simplificar las ecuaciones. Este bario y cloro se baja. Este 2 del bario pasa al cloro. Y este 1 del cloro pasa al bario. Pero los números 1 no se escriben. Más. Agua. Y esto es lo que produce. O se hace en una reacción de doble sustitución. Ahora tenemos para terminar esta última reacción. Son dos componentes. Sacamos las valencias. Lo primero siempre es positivo. Y lo último negativo. Positivo y negativo. Segundo paso nos vamos a mi formulario de Emanuel Asesorías. El aluminio vale 3. Pero fíjate. Este 3 ya te dije en el ejercicio anterior. Que si este paréntesis tiene aquí un 3. Pues es de este. El OH siempre vale menos 1. El hidrógeno siempre vale más 1. Y el SO4 es el negativo. El SO4 se llama sulfato. Y vale menos 2. Tercer paso. Subrayo el positivo. Y subrayo el otro negativo. Positivo se junta con el otro negativo. Y ese es el primer producto. Aluminio más 3. Con este negativo. SO4 menos 2. SO4 menos 2. Más. Y ahora juntamos el otro. Pero fíjate. Hidrógeno positivo. Con negativo. Pero por lógica. Cuando tú veas hidrógenos y oxígenos. Hidrógenos y oxígenos. No importan los numeritos. Hidrógenos y oxígenos. Siempre es H2O. Que es la fórmula más conocida. En todo el mundo. La del agua. Ahora vamos a simplificar. Bajamos la flechita. Y. Al aluminio. Al SO4. Aquí. Este 2. Pasa al aluminio. Abres paréntesis. Y este 3. Pasa a este componente. ¿Por qué en paréntesis? Porque si no diría 43. El 4 y el 3 deben de estar separados. Más. El agua. Y. Aunque no balanceamos estas reacciones. Así se hacen por el método de neutralización. Y doble sustitución. En Emanuel Asesoría. Suscríbete. Saludos desde México. Y. Julio Asesoría. Domingo Asesoría. U. Gracias por ver el video.